Con 54 votos a favor, 1 abstención y 20 en contra, este jueves el Congreso del Estado de México se sumó a los 19 estados que han aprobado la reforma judicial, cuya minuta fue avalada previamente por el Senado de la República. Este es el inicio en dado caso, sería el inicio de una lucha contra esta reforma constitucional que trae sembrada la semilla de su propia destrucción porque es un engaño al pueblo de México. A pesar de la oposición del PRI, PAN, PRD y Movimiento Ciudadano, la mayoría conformada por Morena, Partido Verde y el PT, con 54 de las 75 diputaciones, garantizó la aprobación de la reforma. Nosotros estamos convencidos que el juicio de amparo es la garantía de garantías y en esta ocasión la legislatura, por la mayoría abrumadora del sistema, está violando los derechos de los quejosos y de todos los mexicanos. Es una reforma que lejos de acercar a la ciudadanía, la justicia la aleja. Es una reforma en donde impide que haya gente preparada para impartir justicia. Para que se aplique esta reforma faltan todavía unos meses, es un periodo largo. Y ojalá nos ayude ese tiempo a reflexionar y a poder, a las y los legisladores federales y a las y los legisladores locales, poder uno tratar de atender las lagunas que creemos la oposición que tiene esta ley. Por lo que manifestantes, alzando la voz al frente del Congreso, dejaron claro su descontento y su deseo de frenar la iniciativa. Vamos a continuar en resistencia. Nuestras voces han sido acalladas, no hemos sido escuchadas ni en lo federal ni en lo local. La aprobación de esta reforma requiere el respaldo de al menos 17 entidades federativas y hasta la tarde de este jueves, el Estado de México se unió a la lista elevando el total a 20. Además del Estado de México, otras seis legislaturas como Tamaulipas, Ciudad de México, Tlaxcala, Sonora y Chihuahua, también deliberaron sobre la reforma este día. Con imágenes de Rafael Fuente, Diana Solorza, Antena 125.